poderoso, usado tremendamente por Dios, pero cuando él despertó de su sueño, Dios ya no estaba con él y de repente nos pasamos a ver las siete funciones del Espíritu Santo, ¿se acuerda? y vimos las siete funciones del Espíritu Santo y vimos que la primera función del Espíritu Santo es el bautismo del Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo implica en una persona una nueva criatura, hermano, así que si usted ya nació de nuevo y tiene el bautismo del Espíritu Santo son sus frutos los que lo identifican, porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es así se identifica una persona que ha tenido el bautismo del Espíritu Santo y después vimos la otra función del Espíritu Santo que es la llenura del Espíritu Santo y vimos en el 4.1 de Lucas que la llenura del Espíritu Santo hizo que Jesucristo ayunara por 40 días y 40 noches ¿cómo entonces se identifica una persona que tiene la llenura del Espíritu Santo? porque es de oración y de ayuno y le decía el día de ayer que hoy tenemos evangelistas, incluso pastores que ya no saben ni qué es ayunar, hermanos pastores que tienen más de un año que no saben qué es un ayuno péselas a Cristo y el primer día lo dije lo dije y lo dije ayer es que el problema de nosotros los pastores es que corregimos a la iglesia pero ¿quién nos corrige a nosotros, hermanos? entonces nosotros los pastores también necesitamos una corrección de parte de Dios entonces esa es la llenura del Espíritu Santo y vimos que también después de la segunda función viene la tercera función que es el poder del Espíritu Santo ¿y cómo se manifiesta el poder del Espíritu Santo en un cristiano? porque Miqueas 3.8 dice yo estoy lleno del poder para denunciarle a la casa de Jacobo su pecado ¿cómo se manifiesta el poder del Espíritu Santo en un pastor, en un evangelista? porque no le tiene miedo al pecado lo reprende, no le importa si es la abuela, el papá, la mamá predica sin miedo vimos después la quinta función del Espíritu Santo que son los dones del Espíritu Santo ¿se acuerda? y les estoy explicando porque parte de eso lo vamos a ver el día de hoy, hermanos aquí estoy viendo este versículo, hermanos que les acabo de leer y me veo en la necesidad ¿por qué? porque a nivel nacional, internacional se están levantando miles y millones de falsos profetas pero deténgase un momento dentro de la ley no solamente tenemos falsos profetas, hermanos increíble pero cierto dentro de la ley tenemos incluso falsos hermanos lo dijo Pablo en la iglesia lo dijo Pablo en la carta de los Gálatas y también lo dijo en el libro de los Corintios, hermanos Pablo dijo yo he estado incluso dentro de falsos hermanos ¿y quién es un falso hermano? aquel que por enfrente Dios le bendiga siervo Dios le bendiga hermano pastor pero por atrás se lo están arretando revés y derecho ese es un falso hermano porque un verdadero no va a hablar atrás de tus espaldas un verdadero te va a decir las cosas en la cara un verdadero no estará comiéndote las espaldas y Juan aquí me está diciendo amados ¿por qué dice Juan amados? porque esta carta no es para la gente que está afuera es para la iglesia amados amados no creáis a todo espíritu si no dice Juan probad los espíritus pero aquí empieza el problema hermanos aquí empieza el problema tú no puedes probar aquello y no puedes saber que es aquello sino porque tienes conocimiento de aquello cuando tú tienes conocimiento de aquello tú puedes probar aquello porque sabes que es aquello te voy a poner un ejemplo te voy a poner un ejemplo cuando tú tienes conocimiento de aquello aunque te cierren los ojos tú sabrás que es aquello por ejemplo ¿cuántos han tomado agua de limón? o sea limonada levanten las manos los que han tomado limonada o sea agua de limón o fresco de limón ¿verdad que sí? ¿qué pasa? aunque te cierren los ojos y te den un vaso de limonada si tú la pruebas dirás es limonada ¿pero por qué sabes que es limonada? ¿por qué sabes que es limonada? porque la has probado porque la conoces porque tienes conocimiento de aquello Juan me está diciendo amados probad los espíritus si son de Dios pero ¿cómo vas a probad los espíritus? ¿y cómo vas a discernir si ese espíritu es de Dios o no es de Dios? si hay gente que no conoce ni quién es Dios lo dije el día de ayer Pablo iba pasando por cierta ciudad y dice que había un altar con unas letras inscritas que decía al Dios no conocido esa gente le estaba sirviendo a un Dios que no conocía y Pablo le dijo ¡hey! ese Dios que ustedes no conocen ese es el Dios que yo predico ese es el Dios que yo estoy predicando porque hay gente que le sirve a un Dios que no conoce para que tú pruebes aquel espíritu tú tienes que conocer quién es Dios y tienes que saber cómo trabaja Satanás que el Señor lo reprenda yo los veo como que todos a la expectativa así yo admiro a los mecánicos hermano admiro a los mecánicos y siempre he puesto este ejemplo cuando a mí a veces me falla el vehículo quiero hacer algo hermano de mecánica yo agarro una llave la meto no queda muy grande muy chica muy grande muy chica hasta que de repente encuentro la medida de la llave que necesito los mecánicos no solo ven el tipo de tuerca o de tornillo como usted le llame y ellos de lejos dicen es una 10 es una 12 es una 3 octavos etcétera etcétera pero porque ellos saben todo eso porque tienen conocimiento de aquello hermano usted no puede decir si ese espíritu es de Dios o es del diablo si usted no conoce ni quién es Dios ni quién es diablo alguien dirá señor a mí no me importa saber quién es el diablo a mí sí me importa ¿sabe por qué? porque tu enemigo mi enemigo anda como león rugiente buscando a quién devorar y para que tú pelees con ese enemigo lo tienes que conocer cómo trabaja cuáles son sus artimañas a quién usa gloria a Dios ¿por qué cree que muchos cristianos han fracasado? porque pelea con un enemigo que no conoce y Juan está diciendo amado no creáis a todo espíritu sino probados espíritus y es aquí donde entran los dones del espíritu santo hay un don precioso del espíritu santo yo quiero que usted lo lea por favor lealo por favor hechos perdón primera carta de Corintios capítulo 12 y versículo vamos a ver del 8 primera carta de Corintios capítulo 12 esto se va a ir poniendo bueno si mire que el que está durmiendo a la par de usted pégale un hágale algo vaya a dormir en su casa porque hay viejos remañosos que a la iglesia a dormir vienen hermano y en su casa son las 10, 11 de la noche y no se duerme gloria primera de Corintios capítulo 12 versículo 8 al 9 y 10 lo tiene primera de Corintios esto lo vimos ayer parte de esto lo vimos ayer dicen el 8 porque a este es dada por el espíritu palabra de sabiduría a otro palabra de ciencia según el mismo espíritu a otro que dice fe por el mismo espíritu a otro dones de sanidad a otros dones de sanidad por el mismo espíritu 10 a otros que dice el hacer milagros a otros que dice profecía a otros que dice discernimiento que dice discernimiento de que aleluya no me canso de decirlo y lo he dicho en varias ocasiones cuando se me da la oportunidad de estar en el templo orando ayunando yo no le pido otra cosa más a Dios lo que siempre le he pedido con lágrimas en mis ojos a Dios es que me dé discernimiento de espíritu hermano que me dé el discernimiento de espíritu hermano porque necesito el discernimiento de espíritu hermano porque no todo aquel que viene bien vestido viene de parte de Dios hermano no toda aquella hermana que anda con la falda larga viene de parte de Dios no todo aquel que danza todo aquel que profetiza viene de parte de Dios por eso necesitas hermanos el don de interpretación el don también de discernimiento para discernir si el espíritu que viene es de Dios o no es de Dios Jesucristo dijo que en los últimos tiempos iban a venir lobos disfrazados de oveja pero por dentro iban a ser lobos rapaces pero para que identifiques si es un lobo o es una oveja necesitas el discernimiento de espíritu ahora te voy a poner un ejemplo porque hay una historia bien preciosa capítulo 16 de Hechos Hechos capítulo 16 miremos a Pablo como tenía el don de discernimiento Hechos capítulo 16 y su versículo 16 pues ya estamos leyendo Biblia ¿verdad hermanas? y eso es bueno que leamos porque de esta quien sabe hasta cuando usted va a leer su Biblia Hechos capítulo 16 versículo 16 ¿lo tiene? y si el que está a su lado no tiene Biblia dígale cabezón compre Biblia Hechos 16 16 dice la Biblia aconteció que mientras íbamos ¿para dónde iba Pablo? ¿para dónde iba? ¿a jugar TikTok? ¿para dónde iba? ¿a jugar pelota? no para la oración es que entre más ores más discernimiento vas a tener entre más te metas a la oración más confianza tienes con papá y entre más confianza tengas con papá más Dios te va a bendecir y te va a usar ¿cómo? a través de la oración aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía ¿qué tenía? ¿espíritu de qué? de adivinación la cuarta de grandes ganancias a sus amos adivinando 17 esta siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo ¿qué decía? estos hombres son siervos del Dios altísimo quienes os anuncian el camino de salvación pastores lo que la muchacha le estaba profetizando a Pablo ¿era verdad o era mentira? era verdad era verdad si Pablo hubiera sido uno de aquellos que solo se mantiene jugando pelota hermanos o jugando chat o jugando tiktok o haciendo payasadas que hubiera dicho Pablo gracias papito me estás hablando gracias porque estás usando a tu sierva ¿cuántas veces le ha hablado el diablo a usted hermano y ha pensado que ha sido Dios el que le está hablando hermano ¿por qué? por no tener el discernimiento de espíritu por no saber quién está dentro de esa persona esta muchacha no estaba profetizando mentira estaba profetizando verdad pero como Pablo tenía el discernimiento de espíritu pudo entender que aunque lo que la mujer le estaba diciendo era una verdad pero esa verdad no venía de parte de Dios sino de parte de un espíritu de adivinación que el Señor reprenda al diablo pero en las iglesias se está moviendo el espíritu de brujería y de adivinación tenemos brujos ministrando en los altares adivinos ministrando en los altares y por no tener el discernimiento hemos pensado que Dios está ahí cuando es Satanás quien usa esa persona muchas veces iglesia amada lo que tenemos en los altares son brujos ministrando muchas veces en la iglesia de Dios hermano cuantos brujos en los altares profetizando hermanos y diciendo verdades pero es a ver hermanos si no vaya a pensar que el diablo por ser padre de mentira o por ser la mentira no vaya a pensar que solamente por eso él habla mentira no hermano yo en dos ocasiones tres, cuatro, cinco ocasiones veo al diablo hablando verdad por ejemplo cuando habló con Cristo en el capítulo 4 le habló mentira o verdad le habló verdad le estaba hablando de la Biblia hermanos por eso no crea usted que porque el diablo es la mentira y el padre es la mentira solo habla mentira no en el capítulo 3 cuando engañó a Eva ¿se acuerda? ¿qué le dijo el diablo? Dios sabe que si comes de esta fruta tus ojos se van a abrir y vas a ser igual que Dios ¿cómo sabía eso el diablo? y se cumplió lo que dijo el diablo a Eva ¿se cumplió o no se cumplió? ¿se abrieron los ojos de Adán y Eva ¿sí o no? ¡sí señor! aquí está por esa razón es que hoy a cualquier payaso que viene a profetizar la gente le dice amén hoy cualquier loco que viene haciendo locuras hermano la gente dice viene de parte de Dios hermano ¿sabe por qué? porque estamos en tiempos peligrosos donde ha entrado una pereza terrible la iglesia ¿sabe que mucha iglesia hoy no quiere leer Biblia? solo lo que quiere es que alguien venga y le profetice y diga sierva mía dice el señor que este es tu año agradable dice el señor hija mía que este es tu año de prosperidad dice el señor hija mía que este es tu año de victoria y la hija mía está en adulterio la hija mía es una vieja remañosa y este le está profetizando bendición les aseguro que si hubiese venido un payaso de esos que anda profetizando y que cuando sopla y la gente cae patas arriba este lugar estaría yendo hermano los pastores sinvergüenzas corruptos pícaros y mañosos hubiesen sido los primeros que hubieran estado pero esos hijos del diablo son los que no se presentaron porque saben que venía palabra de parte de Dios que confronta que nos exhorta que nos dice la verdad y la gente a cualquier payaso que viene haciendo locura le llama que es de Dios hermanos hoy la gente cualquiera que brinca que salta que da palmas y que da vueltas para atrás y vueltas para adelante mire hermanos se ha levantado una de locos hermano hoy en día haciendo cuantas payasadas hermanos hoy se ha levantado en la iglesia se ha metido un espíritu de trompo usted conoce el trompo si conoce lo conoce el trompo es una cosa que da vuelta y hoy se les ha metido un espíritu de trompo ahí están van a dar vuelta en las iglesias y que vueltecita que el señor reprenda al diablo hermano le sirva un dios de orden y la gente cualquier loco que ve dando vuelta y saltando brincando dice es que pierde al espíritu santo siempre he testificado esto y lo voy a seguir testificando cuando yo escucho que una persona empieza a profetizar yo callo y paro mis orejas como el gato así para escuchar bien para probar bien y analizar bien si esa profecía viene de parte de Dios o no viene de parte de Dios cuando escucho a un hombre o una mujer hablar lenguas supuestamente angelicales yo callo y paro mis orejas y empiezo a escuchar si esas lenguas vienen de parte de Dios o no vienen de parte de Dios porque tenemos un 95% de payasos en las iglesias hablando lenguas aprendidas lenguas que no son angelicales lenguas que han escuchado y que ahora las están repitiendo la biblia dice que los mentirosos tienen su parte en el infierno si usted anda hablando lenguas aprendidas arrepiéntase y no se burle del Espíritu Santo en Guatemala estoy ahorita tengo al cargo 15 pastores hermanos que están bajo mi tutela los estoy supervisando estoy trabajando con ellos y dentro de ese grupo de pastores andaban unos hermanos que hablaban lenguas pero no angelicales aprendidas gracias a Dios ellos ahora hasta se alegran y se sierven que estábamos en un gran error siervo a nosotros nos habían dicho que el que no dice Rivi Kanda Rivi Zaya Mama Quita Mama Zaya no tiene el Espíritu Santo siempre hay un hermano que se conecta en la página él es un pastor cerca de donde yo vivo lo acaban de expulsar de la iglesia donde él estaba y sabe por qué lo expulsaron porque no hablaba lenguas porque la pastora le dijo usted tiene que hablar lenguas para que usted tenga el bautismo del Espíritu Santo ayer vimos que el hablar lengua no es bautismo del Espíritu Santo el hablar lengua son dones del Espíritu Santo y los dones no son para cualquier persona es para quien Dios tiene misericordia pero también dice la Biblia que el que habla lenguas angelicales las tiene que interpretar y si no hay intérprete que se calle la boca lo dice la Biblia que se calle la boca estos son temas que durante de años han estado ocultos en la Biblia hermano no sé cuál es el miedo de predicar estos mensajes y qué bueno que hasta el día de hoy no he escuchado a nadie hablar lenguas aquí no sé si porque ya me escucharon predicar o no sé qué ha pasado pero ya he escuchado que allá en Guatemala bueno yo admiro porque acá no usan música así de trompeta como los hermanos nosotros tenemos un grupo musical donde se usa trompeta saxo, conga, tarola así toda la cuestión pero cantan hermanos entonces acá solo es piano pero allá nos hemos dado cuenta qué chulado hermanos cómo cantan los hermanos y qué bonito admirable de parte de Dios lo que ellos hacen pero yo me he dado cuenta que siempre acá mientras el hombre está cantando hay una hermana como ella pero aquí no bueno ella no es otra porque ella no lo hizo hoy pero yo he visto hermanos que están cantando y mientras el hermano está cantando ahí está la hermana va de hablar lengua hermano es que qué estamos haciendo iglesia amada esto no es una burla del Espíritu Santo esto es hablar de acuerdo al poder de Dios y del Espíritu Santo de Dios creemos en las lenguas angelicales pero no creemos en estos payasos que andan repitiendo lo mismo lo mismo lo mismo se les ha metido un espíritu del oro el oro repite lo que escucha gloria a Dios y hace un tiempo llegó una muchacha a la iglesia donde pastoreo y dijo pastores traigo una profecía de parte de Dios cuando dijo así hermano dije a mí hermana pase adelante bienvenida sea pero dije yo si la profecía es fuerte yo necesito testigos y llamé a unos diáconos que estaban ahí presentes le digo hermano vengan para acá por favor la hermana trae una profecía y necesitamos escuchar que es lo que va a decir los diáconos se acercaron conmigo y la hermana dijo hermano pero antes de que yo le dé la profecía podemos cantar unos coros de adoración yo le dije excelente cantemos adoremos a Dios empezamos a adorar 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 en la adoración empezó a hablar lenguas y cuando habló lengua yo paré mis orejas y empecé a discernir y dije primera mentira esta muchacha no viene hablando lenguas angelicales viene hablando lenguas aprendidas usted me podrá preguntar pastor y como podemos saber si son lenguas aprendidas o son lenguas angelicales tan fácil hermano escucha doña Juanita las mismas lenguas escucha don Petronilo las mismas lenguas escucha doña pongámosle nombre a doña Conce la misma lengua escuchemos a doña María la misma lengua y todo el mundo anda repitiendo lo mismo y lo mismo ya hermano ya estamos aburridos con lo mismo yo encuentro lenguas angelicales en la Biblia que nunca se volvieron a repetir ¿sabe por qué? porque cuando la gente repite y repite y repite lo mismo ¿sabe qué están diciendo? están acusando que Dios padece de afasia ¿sabe cuál es la enfermedad de afasia? es cuando el niño no puede desarrollar la lengua bucal y dice mamá 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 papá es esa afasia que no puede desarrollar su lengua bucal y muchos están acusando que Dios padece de afasia porque repiten y repiten y repiten sin embargo en la Biblia cuando Belsasar agarró las copitas para emborracharse estoy en el libro de Daniel Belsasar agarró las copitas para emborracharse ahí inmediatamente lenguas angelicales de parte de Dios y un dedo en la pared empezó a decir mene 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 tekeluparsin mene mene tekeluparsin y esas eran lenguas angelicales ¿sabe por qué? porque ni los brujos ni los hechiceros ni los caldeos ni los adivinos nadie podía entender porque lo que es del espíritu solo lo entiende alguien que está en el espíritu mene mene tekeluparsin hasta que llegó Daniel un hombre lleno del espíritu santo y empezó a discernir y a decir mene mene tekeluparsin esto quiere decir pesado fuiste en balanza oh rey y fuiste hallado falto por lo consiguiente Dios ha puesto fin a tu reinado más adelante en el capítulo 5 de Hechos Ananías y Zafira fueron hallados faltos delante de Dios ¿cierto o no cierto? fueron hallados faltos ¿por qué no le dijo Pedro mene mene tekeluparsin? ¡salto! ¿sí conocen al gallo ustedes? ¿al gallo? ¿lo conocen al gallo? el esposo de la gallina ok a muchos hermanos se les ha metido el espíritu de gallo empiezan a profetizar y empiezan a hacerlo ¡alguien! alguien me dijo pastor no vaya a blasfemar contra el espíritu santo no puedo blasfemar contra el espíritu santo porque yo lo tengo dentro de mí y cuando el espíritu santo esté en uno no te va a permitir que tú blasfemes contra el mismo cuando Dios le dijo a los fariseos que con pecado va a ser perdonado menos la blasfemia porque ellos no te digan al espíritu santo y alguien que no tenga fácilmente blasfema contra el espíritu santo pero mientras tú lo tengas el espíritu no te deja que tú blasfemes en contra del mismo hoy cualquier payaso viene haciendo locuras hermano y la gente dice que tiene al espíritu santo hermano por eso es que Juan está diciendo amado no creáis a todo espíritu ahora vemos a Pablo como esta muchacha con un espíritu de adivinación empieza a profetizar y a decir estos son los hijos del Dios Altísimo quienes os anuncian el camino de la salvación pero como Pablo estaba lleno del espíritu santo y tenía el discernimiento sabía que esa voz no venía de parte de Dios pero yo quiero pasar con más de esto porque aquí puede surgir una pregunta y la pregunta que puede surgir es ¿cómo podemos saber si ese profeta viene de parte de Dios o no viene de parte de Dios? ¿cómo podemos saber? aún no teniendo el discernimiento podríamos saber cómo identificar a un falso o a un verdadero ¿por qué? en el 7.15 de Mateo Jesucristo dijo por sus frutos los conoceréis ¿cómo se identifica? por sus frutos cheque hoy en día el que anda profetizando la esposa de él pelona y pintada y empantalonada no hay frutos si aquí hay una amiga que viene empantalonada amiga bienvenido a este lugar no se preocupe amiga usted puede venir pelona peluda empantalonada como usted quiera pintada cuatro o cinco aretes en la oreja cadenas en el pescuezo como usted quiera venir porque usted al final no conoce a Dios estamos en eso usted no conoce y aunque se muera y se quite el pantalón usted va para el infierno usted ahorita no necesita quitarse el pantalón lo que necesita es aceptar a Cristo Jesús para que el Espíritu Santo entre en su vida y el Espíritu Santo llega a saber y entender que lo que está haciendo es malo como puedo saber si este profeta no es de Dios ahí le va un falso profeta se identifica número uno por sus frutos número dos porque un falso profeta nunca te reprende el pecado un falso profeta solo te habla de bendición y te habla de prosperidad cheque esa palabra que le estoy diciendo el falso profeta nunca te va a reprender tu adulterio tu fornicación tu brujería tu exicería tu sinvergüenzada no el falso solo te habla de bendición y de prosperidad y cuando hablo de falso no solamente hay falsos profetas hoy tenemos falsos evangelistas incluso tenemos falsos pastores que ya no predican la palabra solo de ofrenda y de diezmo ofrenda y de diezmo pastor arrepiéntase usted necesita reprender el pecado Gloria cheque lo que dice la biblia crónicas vaya conmigo al segundo libro de crónicas capítulo dieciocho versículo once segundo libro de crónicas capítulo dieciocho versículo once lo tiene segundo libro de crónicas dieciocho once y de esta manera dice su biblia profetizaban también todos los profetas pero estos profetas no eran de dios eran falsos profetizaban todos los profetas diciendo que decía sube contra ramo de galahad que eran dos ciudades sube contra ramo de galahad y que dice y serás que prosperado porque jehová la entregará en manos del rey que estaban profetizando los muchachos prosperidad y tienen una mentira para sacarle plata a la pobre gente hermanos tienen un espíritu terrible para sacarle plata a la pobre gente hermanos hermanos dice vamos a tocar el corazón de dios y necesito los verdaderos adoradores que adoren a dios con su ofrenda el que trae el billete de a cien por favor pase el que trae de a cincuenta por favor pase el que trae de a veinte ya no mucho pase si trae es peor todavía hermanos si es una moneda mejor lárguese con su moneda hermanos al diablo con esa locura a dios no le impresiona la cantidad a dios le impresiona la calidad y ofrenda que tu presentas en esta bendita vida que vivimos la viuda presentó lo que tenía un par de monedas sobraba en abundancia cual ofrenda miró dios con agrado la de la viuda es que a dios no le impacta la cantidad le impacta la calidad de que sirve que pases con un billete de a cien si vienes con odio con amargura con odio peleando con tu hermano por eso cristo dije dice en una ocasión cuando traigas tu ofrenda si te acuerdas que tienes problemas con tu hermano deja la ofrenda ve y reconcíliate y después presenta tu ofrenda para que seas recibida delante de dios yo le he dicho en varias ocasiones se para el profeta dice si tú ya si, si ven para acá trae tu ofrenda si tú das cien el señor te lo multiplica y te da mil o dos mil tres mil cuatro mil pero pase 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 si das tu moto el señor te da otro moto y si das tu casa el señor te da otra casa y si das tu esposa él te da dos mujeres con eso no le estoy diciendo que cuando usted esté bendecido presente ofrendas grandes a dios porque en la biblia encontramos al generoso hermano y el generoso es aquel que da más de lo que puede dar porque tiene un espíritu de generosidad pero hay que entender que no todos somos generosos ni todos somos justos ni todos tenemos la capacidad para presentar cuánta gente se ha quedado en la calle por darle la casa al falso profeta por darle el vehículo al falso profeta ¿por qué? porque viene este payaso y dice siervo yo veo un vehículo que tú me lo tienes que entregar esas llaves son mías mande al diablo este sinvergüenza pícaro mañoso mándalo a trabajar la biblia dice que con el sudor de tu frente ganarás el pan de cada villa cuántos falsos se han levantado hoy en día profetizando bendición y ¿sabe qué es lo más triste hermano? que a veces la señora que está sentada en la silla está más perdida que cualquier impía y el profeta viene y le dice sierva dice el señor que ha visto tus lágrimas dice el señor oh sí dice el ribicanda vamos a ver quién será el ribicanda pero así dice dice mi hija mía y que aquí mire el señor dice hija mía que este es tu año victorioso que es el año de bendición que es el año de propiedad ve y corre arrebata tu bendición hermano le traigo una mala noticia aunque tú corras aunque vueles en avión aunque te vayas en un misil no vas a alcanzar nunca la bendición ¿sabes por qué? porque la biblia no dice eso la biblia dice que si yo escucho la palabra y la guardo las bendiciones me alcanzarán a donde quiera que yo vaya yo no necesito buscar bendición las bendiciones me alcanzan cuando soy obediente aunque estés en la cama aunque estés en tu hamaca aunque estés en el piso en la silla acostado durmiendo allá te alcanza la bendición y no solamente te alcanza la bendición dijo el salmista David en uno de sus salmos ciertamente el bien y la misericordia que dijo me seguirán todos los días de mi vida aunque yo no quiera y viene siguiéndome la bendición ahí viene siguiendo el bien hermano a veces voy caminando y la gente dice tenga hermano tómese un refresco pero si yo no le pedí no es que las bendiciones me vienen alcanzando y cuando tú eres bendito de parte de Dios no necesitas pedirle nada a nadie la gente misma es movida misericordia y te da lo que tiene que dar me pasó una experiencia tan bonita hermano íbamos en un autobús y ¿sabe qué es un autobús? sí ok pues yo me subí a ese autobús con la intención de predicar pero se me adelantó otro muchacho y empezó a predicar entonces yo me quedé en la parte de atrás parado escuchando el mensaje del siervo dije pues qué bueno que predique al final pues palabra es palabra y me quedé yo escuchando el mensaje el hermano empezó a predicar a predicar y terminó de predicar ¿qué cree que pasó hermanos? el hermano termina de predicar y se sienta cuando se sienta la gente empezó a pararse y llevaban las ofrendas a donde yo estaba hasta ahí atrás y llevaban a nosotros y yo decía pues yo no he predicado y todavía el que estaba a la par mía me dijo hey porque eres sinvergüenza acaso tú predicaste acaso yo estoy pidiendo yo estoy pidiendo nada a nadie la gente me está bendiciendo a mí porque las bendiciones nos alcanzarán alcanzarán el bien y la misericordia irán detrás de nosotros pero ¿cuándo? cuando seamos obedientes no solamente eso dice marco 16, 16 y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre no necesito ir hasta allá para que Dios me sane la sanidad te va a alcanzar cuando seas obediente a la palabra puedes viajar 40, 50 horas pero si eres un rebelde Dios no te sana oiga bien lo que le voy a decir ¿cómo se identifica un verdadero profeta de Dios? ¿cómo se identifica un verdadero profeta de Dios? número uno el verdadero hijo de Dios siempre va a ser aborrecido por aquí a gente que está en la carne hermano porque alguien que está en el espíritu no puede aborrecer a alguien que está en el espíritu quienes nos aborrecen a nosotros son los que están en la carne porque les incomoda que se les diga la verdad les incomoda que se les diga que están podridos y que van para el infierno mucha gente hoy en día quiere ser predicador y quiere ser usado por Dios ¿sabes a lo que te estás metiendo? ¿sabes al problema que te estás metiendo? cuando tú dices Señor yo quiero que tú me uses para predicar ¿sabes en el problema que te estás metiendo? ¿o en el problema en que te vas a meter? ¿sabes que los verdaderos hijos de Dios los profetas de Dios nunca fueron apremiados nunca fueron aplaudidos nunca fueron amados nunca fueron queridos los verdaderos hijos de Dios fueron apresados fueron golpeados fueron maltratados fueron humillados pero después de la humillación viene la exaltación ¿por qué? porque el que se humilla Dios lo exalta capítulo 18 del segundo libro de crónicas segundo libro de crónicas capítulo 18 versículo 3 ¿lo tiene? y dijo a cabo rey de Israel a Josafat rey de Judá ¿quieres venir conmigo contra Ramón de Galahad? respondió yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo iremos contigo a la guerra cuatro además dijo Josafat al rey de Israel te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová entonces el rey de Israel reunió a cuatrocientos profetas y le preguntó ¿iremos a la guerra contra Ramón de Galahad? o me estaré quieto y ellos dijeron sube porque Dios lo entregará en manos del rey seis pero Josafat dijo ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová para que por medio de él preguntemos siete? el rey de Israel respondió a Josafat ¿aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová mas yo que dijo le aborrezco porque nunca me profetiza cosa buena sino siempre mal este es Micaías hijo de Imla y respondió Josafat no hable así el rey déjeme que le explique la historia habían cuatrocientos cincuenta profetas falsas y en medio de esos cuatro cincuenta profetas falsos había un verdadero que era de parte de Dios ese hombre se llamaba Micaías hermano y los cuatrocientos cincuenta profetizaban sube contra Ramón de Galahada porque el Señor dará la victoria pero Josafat como que no muy conforme dijo oye rey ¿no habrá por aquí algo otro profeta más por el cual podamos preguntar? y dijo el si hay uno pero ese uno yo le aborrezco ese uno me cae mal porque nunca me profetiza cosa buena sino y no es que el hombre le estaba profetizando malo hermanos no es que se cumple lo que dijo el profeta Isaías en el cinco días de Isaías que la gente a lo bueno le llama malo y a lo malo le llaman bueno este hombre le profetizaba bueno pero como aquel estaba en la carne para eso estaba malo pero hay una palabra que dijo Micaías lo mandaron a llamar y le dijeron oye Micaías dice el rey que profetices igual que los cuatrocientos cincuenta porque si no te van a matar ¿sabe qué dijo Micaías? vive Jehová y vive mi alma que lo que Dios me diga yo eso voy a hablar y lo que ponga en mi boca eso voy a decir porque así se identifica un hijo de Dios no vende ni esconde la palabra de Dios y ¿sabe qué dijo el rey? ¿sabe qué dijo el rey? agarren a este hombre y métanlo a la cárcel y le pegó una tremenda cachetada al pobre siervo de Dios solo porque le profetizó ¿por qué? porque Micaías dijo yo veo a todo este pueblo que está reunido y anda disperso como ovejas sin pastor y veo como el rey te mata y ¿sabe qué dijo Micaías? vive Jehová y vive mi alma que si mañana a esta hora no estás muerto entonces la profecía no vino de parte de Dios pero si mañana a esta hora estás muerto sabrás que fue Dios quien habló a través de mi boca porque lo que Dios habla se cumple ¿y sabe qué hizo el rey? dice que se puso otras vestiduras se quiso camuflachar se quiso volver un camaleón se quitó la vestidura del rey y se puso otras vestiduras para que no lo identificaran que él era el rey y se fue a la batalla y dice que un hombre agarra una flecha y la tira a la aventura como quien dice lo aventó a los locos a los tontos a los onzos como sea como les quiere entender y el hombre avienta una flecha pero yo siento que esa flecha escuchó la voz de Dios y esa flecha se fue se fue se fue se fue y se fue y se fue ¿y sabe de dónde llegó? llegó y le traspasó el corazón al rey y cayó muerto ¿por qué? porque Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta si Dios habla se cumple quiero terminar con esto ¿cómo se identifica un falso profeta? Jeremías acompáñenme por favor a Jeremías capítulo 23 versículo 16 Jeremías capítulo 23 vamos a leer el 14 ¿lo tiene? Jeremías 23 14 y en los profetas de Jerusalén ¿qué dice? que he visto torpeza ¿sabe quién es un torpe? es un sonso un tonto un bruto como usted le quiera llamar y en los profetas de Jerusalén he visto torpeza cometían ¿qué dice? adulterios y andaban en mentiras ¿y qué dice? y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad he aquí todos ellos me fueron como Sodoma y sus moradores como Gomorra 16 bríngase hasta el 16 así ha dicho Jehová de los ejércitos no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan y os alimentan con vanas esperanzas hablando visión de su propio corazón no de la boca de Jehová 17 dicen atrevidamente a los que me irritan Jehová dijo paz tendréis y a los que cualquiera que andan tras la obstinación de su corazón dicen no vendrá mal sobre vosotros bríngase hasta el 25 por favor 23 25 yo he oído lo que aquellos profetas dijeron profetizando mentira en mi nombre diciendo soñé soñé bríngase hasta el 30 por favor por tanto he aquí yo estoy en contra de los profetas dice Jehová que hurta mis palabras cada uno de más cerca de uno de su más cercano 31 dice Jehová he aquí yo estoy en contra de los profetas que endulzan sus lenguas y dicen que dice él ha dicho como se identifica un falso profeta porque en vez de reprender el pecado fortalece las manos de aquel sinvergüenza que está sentado eso es lo que dice fortalece las manos del impío nunca nunca he encontrado que un profeta esté profetizando bendición en la Biblia al contrario Jesús y los apóstoles profetizaron y dijeron busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas vendrán por añadidura esa es la profecía de Cristo esa es la profecía de los profetas ¿sabe qué es lo más triste? que hoy cuando viene un profeta la gente se agolpa la gente corre la gente se amontona si me ayuda siervo por favor con el piano siervo por favor pues cuando viene un profeta la gente corre y se amontona yo encuentro en la Biblia hermanos que cuando la boca de un profeta se abría se abría para dos o tres razones número uno cuando la boca de un profeta se abría era para señalar el pecado que había dentro de la gente número dos cuando la boca del profeta se abría era para decretar el juicio que venía sobre esas personas y que el capítulo veinte de reyes veo al profeta Isaías cuando llega frente al rey que estaba enfermo que en ese entonces era Ezequías ¿se acuerda de esa historia? Ezequías cayó gravemente de enfermedad y estaba enfermo en la cama era un hombre rico millonario si hubiese sido un profeta de esos payasos de seguro hubiera llegado con Ezequías a decirle hijo mío dice el señor que es un proceso que estás pasando pero clama 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 de Dios a veces la gente me llama y me dice pastor ore por mí a ver que le revela el señor por esa gente yo no oro hermanos por esa gente no oro porque primero yo no soy profeta dos esta gente no anda buscando un arrepentimiento anda buscando que alguien le profetice bendición si el profeta verdadero de parte de Dios Isaías y el hombre está enfermo en la cama el hombre lo que necesita es una palabra de aliento el hombre lo que necesita es una palabra de restauración sin embargo no espera eso ni tampoco llega a eso llega el profeta Isaías y se para frente a él y le dice Ezequías así ha dicho Jehová el señor dice el señor arregla tu casa porque esta noche morirá y no vivirá esa es la palabra de un profeta que te amonesta que te señala que te arrepende y solo eso le dijo y ni oro por él hermano dio la vuelta y se ni oro por él porque sabía y sabía que aunque orara por él su oración iba a ser en vano de parte de Dios si estás enfermo y reviste a esperar una palabra de bendición y de prosperidad te equivocaste lo que Dios te dice también el día de hoy arregla tu casa ordena tu vida de parte de Dios si estás en adulterio sal del adulterio si estás en fornicación escapa si no te has bautizado bautízate si no te estás congregando congregate arregla tu vida porque el que esconde sus pecados no prospera pero el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia les aseguro que si aquí hubiera un profeta verdadero de Dios empezara a sacar a luz todo ese pecado que está metido en las iglesias empezando con muchos pastores porque hoy tenemos pastores narcotraficantes en las iglesias políticos pastores en las iglesias pastores que tienen su Biblia y tienen su alma en la casa pastores que son prestamistas y la Biblia dice que todo prestamista no entra reino a los cielos como necesitamos profetas que señalen el pecado que hablen de acuerdo a Dios a la voluntad de Él señoritas que han abortado nadie lo sabe pero como no hay profeta no hay quien se lo diga hombres que están deseando que su esposa se muera porque ya le echaron el ojo al amante y están en los altares mujeres recelosas y están en los altares hoy se lo dije a los hermanos en el estudio que mucha mujer y mucho hombre tiene un espíritu de perro hermanos ¿sabe por qué? porque cuando usted llega a una casa del vecino y el perro llega con usted ¿qué hace el perro? empieza a hueler ¿quién sabe ni por qué lo huelen a uno hermano? y hay mujeres que tienen ese mismo espíritu de perro hermano cuando el hombre llega empiezan a hueler a ver si no huele a perfume de mujer a ver si no huele a perfume de otra muchacha celosa hija el diablo arrepienta se dice en la biblia que el que tiene celos tiene una mente diabólica animal lo dice el profeta Santiago lo dice el apóstol hombres que en su teléfono cargan el número de su amante y están en los altares por eso mucho pastor mañoso y cual diablo le ha puesto pin patrón a sus teléfonos sería bueno que le revisemos los teléfonos a los pastores ahorita sería bueno que le revisemos el teléfono a los pastores hombres que tienen dos teléfonos en uno con el que hablan con su esposa y en el otro hablan con su amante y están en los altares ahí está el hermanito va de danzar va de danzar estás en fornicación sin vergüenza arregla tu vida con Dios brujos en los altares brujas en las iglesias pero por falta de profecía y por falta de hombre lleno del poder de Dios ese pecado se ha metido a las iglesias porque lo que el diablo está metiendo en muchos predicadores en muchos pastores en muchos evangelistas es un espíritu de cobardía terrible como se identificaba un profeta de Dios porque lo que menos había en un profeta de Dios era miedo lo que menos existía en un profeta era cobardía lo que más había en un profeta era el poder era la autoridad era la valentía los hombres de Dios murieron por causa de Cristo por causa del evangelio y lo que menos existió en un profeta fue el miedo y no podemos dudar que en medio nuestro hay un hijo del diablo que ha venido con malas intenciones a esta actividad no podemos negar que por ahí está un brujo metido hermanos que ha venido con malas intenciones a este lugar pero le hacemos un reto a los brujos le hacemos un reto a todos los brujos que con todo diablo muñeco de idolatría y cuantos pedazos de muñeco y con cuanta cosa se va a ir al infierno si no se arrepienten ¿sabe por qué? porque el que está con nosotros es más poderoso que el que está en contra de nosotros brujos se opusieron a esta actividad Dios no lo permitió aunque hayas puesto a tu muñeco patas arriba brujo no te funcionó aunque le hayas puesto cigarro en el hocico a San Simón no te funcionó brujo hace unos días se me acercó un brujo y me dijo hey muchacho voy a averiguar tu nombre y te voy a meter un sapo en la panza y no miento en cuya presencia estoy hermano en un momento mis patitas quisieron temblar hermano como ser humano en un momento quise agarrar miedo y temor y hermano y me quedé parado y dije ¿y ahora qué hago? pero el Espíritu Santo entró a mi vida agarré esa valentía y le dije hey brujo no necesitas averiguar mi nombre yo mismo te lo voy a decir me llamo Carlos Rualdo Orozco Riva nací el 18 de septiembre de 1965 porque dice la Biblia que no hay brujería que funcione contra los hijos de Dios esa es una profecía y se tiene que cumplir y cuánto falso profeta que anda profetizando brujería hijo mío dice el Señor una sombra negra te sigue una sombra negra ahí está esa sombra mira ahí va ahí va ahí va Aleluya déselas a Cristo Jesús Satanás queda pisoteado esta noche y seguirá quedando pisoteado y avergonzado por un pueblo que se ha entregado en espíritu y en verdad pastores amados en el amor de Cristo Jesús no permitamos que ese espíritu de cobardía se meta en nosotros cuál es el miedo que tiene mucho pastor en estos tiempos es de predicar la verdad por miedo a que esos cabros se le vayan de la iglesia dije cabros dije cabros porque las ovejitas no se van de la iglesia mire cuántas ovejitas que no llegó una carta a sus manos pero aquí están presentes porque bienaventurados los que tienen hambre y se den justicia porque ellos serán llamados hijos de Dios mucho pastor tiene miedo de predicar esa verdad por miedo que no le den un diezmo por miedo que se vaya ese cabro y algunas ovejitas no le dieron permiso que están presentes el día de hoy le digo al pastor no vayan a ir con ese hombre legalista extremista religioso y esto y el otro no importa que digan de nosotros hermano si a Cristo le dijeron que estaba endemoniado que no pueden pensar de nosotros pero no estamos endemoniados es que el carnal no entiende las cosas del espíritu porque el que está en el espíritu entiende lo que es del espíritu y eso es lo que ha pasado en mucho pastor que se ha metido un espíritu de cobardía terrible por miedo a una ofrenda por miedo a un diezmo por miedo a que la gente se le vaya los pastores han callado esta palabra y lo más triste que de viejos se han echado a perder porque cuando eran jóvenes reprendían el pecado señalaban el pecado hoy que se volvieron viejos y canudos se echaron a perder y que bueno que aquí tenemos hombres viejos pero de respeto hermano y cuando yo veo un viejo hermano de esos de respeto me inspira aliento me inspira confianza como se llama el siervo dueño del equipo de sonido como se llama pastor Nery venga para acá siervo venga para acá venga para acá cuando yo veo viejos como este y lo digo viejo con amor hermano porque David dijo joven fui envejecido la palabra viejo no es malo siempre y cuando como lo digamos pero cuando yo veo viejos como este me inspira aliento me inspira confianza ¿sabe por qué? porque cuando vine empezamos a platicar y le preguntaba ¿cuánto dinero tiene invertido? porque soy también director de un grupo a lo mejor un poquito más de lo que el hermano tiene invertido en sonido pero ¿sabía usted que aquí hay miles miles de soles invertidos? y me daba tanta emoción cuando me decía siervo este sonido no lo presto para actividades mundanas solamente lo prestamos para que se predique la palabra esos son los hombres de Dios que no se mezclan con el mundo que están consagrados para Dios y no solo eso le preguntaba siervo ¿cuánto cobra usted de alquiler? me decía siervo no se cobra ni un solo peso ni un solo sol no se cobra nada trabajamos por amor y por misericordia de pastores no vayan a ser ingratos de darle solo una pequeña limón a este hombre porque ustedes se van a ir al infierno por injusto este hombre merece un apoyo este hombre merece una ofrenda digna porque la Biblia dice que el obrero es digno de su salario pase a sentarse y que bueno que todavía hay hombres que no han vendido la palabra que no se han vendido con el diablo que no son como Esaú que por un plato de lenteja vendió su primo juventura y así hay gente así hay pastores que por un plato de comida venden la palabra y la cambian Póngase de pie iglesia toda esta semana he estado recibiendo muchas críticas y muchos me han dicho cuánto dinero habrá cobrado el pastor Carlos Rivas para ir a Perú vive Jehová y vive mi alma en cuya presencia estoy que no he cobrado ni un solo dólar el siervo lo sabe no le he cobrado ni un solo dólar lo único que le dije siervo pague usted los boletos del avión y yo me comprometo a ir ¿por qué? porque trabajo por fe pero son más de 1700 dólares que yo no los tengo hermano entonces le dije si usted quiere que yo vaya pague los boletos y yo me voy para allá con usted si me regala una ofrenda bendito sea Dios y si no me da nada pues la gloria sea para Dios pero ¿sabe qué? en esta semana mucha gente ha puesto una ofrenda en mi mano así que si el siervo ya no me da ya Dios me bendijo hermano ya Dios ya me recompensó y seguro estoy que llegando a la casa Dios me está esperando con otra bendición venía triste el primer día porque traía dólares algunos dólares no mucho como 50 traía más dinero de Guatemala y dinero de México pero ese dinero aquí creo que no sirve para nada y pasaron dos días hermanos yo sin tener un solo sol en la bolsa y un hermano me llama todavía pastor ahí me trae soles hermanos y ni yo los conozco no me está pidiendo nada no sabía ni cómo era un sol le dije si no le llevo un sol aunque sea una luna le llevo pero algo le voy a llevar yo no sabía que era un sol hermanos la comida en abundancia todo en abundancia me regalaron todo pero yo necesitaba un sol hermanos porque tan feo hermanos andar sin dinero hermanos y le dije al hermano el diácono que lo habían puesto para que me llevara por donde él quería o donde yo quería le digo siervo me siento como un niño como así siervo me siento como un niño que papa dame un sol dame un sol me siento feo hermanos que feo es depender así yo dije señor pero bueno ni modo que hago dije yo que hago a quien le pido alguien de confianza que me regale hermanos y le dije a un hermano de confianza siervo yo necesito un sol tan feo que va a venir el culto y voy a ofrendar y si meto dinero en México lo van a tirar a la basura porque ese dinero no sirve si meto de Guatemala lo tiran porque no sirve que hago y algunos mañosos no tienen dinero solo hacen como que echan y no echan nada yo prefiero no echar nada ni hacer ni hacer que estoy echando y sabe que hermano solo pensé en eso y lo dije hermanos al rato se aparece un hermano y dice siervo le traigo una ofrendita ya eran 50 soles y digo wow ya conozco los soles y llega otro me regala unos 100 y digo wow ya conozco el día 100 y llega otro me regala el día 20 y ya tengo el día 20 me regalan el día 10 monedas y empecé a recibir a recibir ese es el Dios al que yo le sirvo no necesito mendigar no necesito quedar en ridículo porque Dios sabe suplir lo que su hijo necesita cierra tus ojos y dale gracias a Dios papito muchas gracias muchas gracias papito muchas gracias a veces siento que no somos merecedores de todo esto a veces siento que no somos merecedores pero tu espíritu me hace entender que tu no vas a hacer sentar juntamente con los reyes y los príncipes de esta tierra y eso lo he visto palpablemente padre gracias a Jesús padre yo necesito ese espíritu de los profetas ese espíritu de valentía padre ese espíritu de poder ese espíritu de dominio propio padre celestial ayer hubo una cantidad grande de gente que aceptó a Cristo y que reconcilió quisiera hacer nuevamente una invitación más yo necesito un valiente que quiera reconciliar con Cristo Jesús venga al frente voy a orar por usted necesito un valiente que quiera hacer promesas con Dios necesito un valiente que quiera ponerse a cuentas con Dios necesito un valiente que reconozca que necesita ser perdonado de parte de Dios necesito un valiente que sepa y entienda que necesite el perdón de pecados oh si Jesús vamos hermanos que van a reconciliar venga 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 no tenga vergüenza venga venga no tenga vergüenza oh gracias mire pastor mire pastor cuantas almas vale la pena la inversión de un boleto de avión vale la pena un plato de comida mire siervo cuantas almas sedientas de la palabra esto es para muestra de un botón que muchos dicen que la palabra dura corre a la gente mentiras ahí está el fruto de la predicación ahí está el fruto del Espíritu Santo de que sirve hacer tantas actividades si no hay almas para Cristo oh gracias Jesús pasen hermanos pasen 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 de que sirve hacer tantas actividades solamente para recaudar dinero de que sirve hacer actividades para recaudar dinero para ganar fama felicidades hermanos felicidades 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 por esa buena decisión felicidades hermanos oh gracias Jesús mire como vienen los hermanos derramando lágrimas mire como vienen los hermanos llorando aquí se miran los verdaderos valientes valiente no es aquel que anda secuestrando valiente no es aquel que anda cobrando extorsión ese es un cobarde y si aquel hombre que cobre extorsión arrepiéntase cobarde usted no es valiente usted es un cobarde ¿sabe quién es un valiente? es aquel que reconoce que es un pecador abandona el pecado y se vuelve a Cristo Jesús esos son los valientes que Dios quiere en el reino de los cielos esos son los valientes valiente no es aquel valiente no es aquel que anda con una pistola valiente no es aquel que tira una bomba una granada ese es un cobarde valiente no es aquel que le pega a su madre ese es un cobarde valiente no es aquel que tiene dos mujeres ese es un cobarde valiente no es aquel que le pega a su esposa ese es un cobarde valiente no es aquella señorita que le responde mal a su mamá ese es una cobarde valiente es aquel hombre Valiente es aquella mujer que reconoce que sin Dios no es nada Que aunque tenga millones y miles Que aunque sea engrandecido en esta tierra como Nabucodonosor Pero si Cristo no está en el asunto Es solamente un trapo de inmundicia Es solamente un trapo de inmundicia No quiero ser igual No gracias Jesús Padre Y de por tus hijos que te están pidiendo perdón Pídale perdón hermano Pídale perdón Pídale perdón Dile papito perdóname Haz como el hijo pródigo Dile perdóname 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 Yo sé que te he fallado Yo sé que he fallado Dile Pero soy como aquel hijo pródigo Y reconozco mi error Reconozco mi falta Dígaselo Pero díselo con todo tu corazón No lo hagas por una impresión No lo hagas por una emoción Hazlo Porque el Espíritu Santo te lo ordena Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Joven Joven Tú que un día le hiciste promesas a Dios Joven Tú que un día te bautizaste Un día le dijiste Señor prometo servirte Escucha bien Escucha bien Con Dios no se juega Con Dios no se juega Búrlate de un payaso Búrlate de un brujo Pero no te burles de Dios Esa promesa que un día le hiciste a Dios Y no la estás cumpliendo Un día te va a salir demasiado caro Porque horrenda cosa Es caer en manos de un Dios vivo Horrenda cosa Es caer en manos de un Dios vivo Si has hecho promesas Cúmplelas Cúmplelas Tú que fuiste cristiano Y te has apartado Ten cuidado Con Dios no se juega Con Dios no se juega Con Dios no se juega Tú que fuiste cristiano Y hoy estás practicando la brujería Arrepiéntete Porque mientras hay vida y esperanza Si has hecho pacto con el diablo Has hecho pacto con la santa muerte Te traigo una noticia La sangre de Cristo Tiene poder Para romper Ese pacto que has hecho Y te liberta Te liberta Oh gracias a Jesús Padre mira por tus hijos Que han pasado a pedirte perdón Mira por tus hijos Que han pasado a pedirte perdón Cambia esos corazones de piedra Y ponga un corazón de carne Y tu espíritu sobre ese corazón Para que pueda amarte Y servirte Y ser tu hija Y ser padre de ella Dios mío Oh gracias Jesús Gracias Padre amado Padre Gracias por todo lo que has hecho Nadie puede hacer este trabajo Solo tu espíritu santo Muchas gracias Dios mío Muchas gracias Muchas gracias En el nombre de Jesús Amén Amén Necesitan bautizarse Necesitan bautizarse Necesitan bautizarse Para que cumplan ese requisito Para que mañana Estemos gozando en la patria celestial Vaya a sentarse mi hermano Y démosle nuevamente palmas a Cristo Jesús Gracias hermano Pastor Si te lo permite Nos vemos mañana por última noche Gloria al Señor Preciosa palabra Gloria a Dios Dios utilizando a su siervo Carlos Rivas Gloria a Jesús Gracias